Muchas gracias, Rafa Magnético. Oye, que la gente lo puede encontrar en Facebook, ¿no? Rafael Maya, su Facebook. Sí, como Rafael Maya estamos a su orden. Está conectado diario, ¿no? Por las tardes o en la nochita, ahí estamos unas dos horas más o menos. En su Facebook. Porque en el día sí vamos a roulettear o nos vamos a alguna función. Pero en la tarde o en la nochita, y me meto un rato, que luego se pica uno y me cae re gordo porque me llegan unos mensajes que, ay, de veras me hacen desesperar, pero yo no quiero ser grosero con la gente. Es que luego me dicen, ¿por qué no me invitas a las luchas? Me imagino que sean ser niños, ¿no? Alguien así. Y, pues, ¿por qué no puedo, mi hija? No sé ni dónde voy. No, pues, yo quiero que me lleves. Yo quiero... Hasta luego, mi hija. No, no quiero ser grosero. Pero sí, nos metemos un rato ahí. No, hombre, bueno. Pues, está bien. Pues, mucho éxito. Gracias. Muchas gracias, Rafa. Gracias. Gracias. Gracias, sí. Gracias.